Y va de nuevo Hoy en este nuevo ritmo que a todos les va a gustar Porque yo vengo adelante es porque quiero bailar Porque yo vengo adelante es porque quiero bailar Míralos que andan bailando al sonido del tambor Míralos que andan bailando al sonido del tambor Como se mueven los negros con sentimiento y amor Como se mueven los negros con sentimiento y amor Los negros con las negritas todos salen a bailar Y moviendo la cintura con mi cuerpo es inigual Y moviendo la cintura con mi cuerpo es inigual Míralos que andan bailando al sonido del tambor Míralos que andan bailando al sonido del tambor Míralos que andan bailando al sonido del tambor Gracias por ver el video.